La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, Carlos Slim nuevamente hace la jugada en el sector energético y en el famoso día después de la tragedia, ¿cómo le fue a las siete magníficas en bolsa? Sigue la temporada de reportes y Airbnb y Uber revelan algo muy interesante sobre la dinámica de las economías frente a Estados Unidos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Carlos Slim nuevamente imparable en el sector energético y vuelve a poner más fichas a la mesa de apuestas para fortalecerse en esta industria a la que no ha podido dar a full su toque de midas. El hombre más rico de Latinoamérica, a través de control empresarial de capitales que es su compañía de inversión familiar, aumenta su participación en la petrolera estadounidense Talos Energy. Esta empresa que posee una participación en Sama, ese megacampo petrolero que será operado por Pemex después de una disputa con la misma Talos por el control de este yacimiento que ya data desde 2018. Slim dice Comper que ahí les voy con más. De acuerdo con un documento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, pagó 10.3 millones de dólares por 923 mil acciones de la compañía en los primeros días de agosto. Nada que por supuesto no lo hayamos previsto desde Bloomberg Línea cuando la reportera del Buró de México Italia López le preguntó directamente al empresario durante aquella conferencia de prensa que ofreció en febrero si iba por más inversión en Talos, a lo que Slim respondió que estaba abierto a incrementar su participación. Bueno, pues ahí lo tienen. El empresario dijo que independientemente de la subsidiaria en México, donde posee el 49.9%, le interesaba la matriz donde su compañía ya tenía 18% y ahora con la operación esto acaba de subir a 23.2% según datos de Bloomberg. Actualmente Talos Energy posee 17.35% en el yacimiento Sama como parte del consorcio formado con Pemex, Vinter Saldea y Harbor Energy, los cuales poseen 50.43%, 19.83% y 12.39% respectivamente. El arranque de producción está previsto para 2025 frente a algunos retrasos que están teniendo. Pero con esto, poco a poquito, Slim va engordando su portafolio mediante la estrategia de comprar participación en proyectos estratégicos, tanto en el sector privado como en el público. Si hacemos un rápido recuento, el último movimiento de control empresarial de capitales fue comprar acciones de la refinadora estadounidense PBF Energy, con lo que su participación creció incluso por encima de la de BlackRock. Y así varios ejemplos más, con empresas que operan desde gasoductos hasta campos petroleros, como los que le compró a los Bayeres, otra de las familias más ricas de México. Carlos Slim cada vez se mira más confiado en el terreno energético, mientras que el mundo busca la forma más rápida de transicionar a las energías limpias. Pero por lo visto, todavía falta. Slim lo sabe. Acciones y reacciones Rápidamente, ¿cómo les fue a las siete magníficas en medio de la tormenta de los mercados al inicio de esta semana? Pasada la locura, el Nasdaq, que concentra a las acciones de las empresas de tecnología más importantes, rebotó 1.3% al cierre de la jornada del martes. Sin embargo, no alcanzó a recuperar el terreno perdido, porque había caído 3.38% tras el cimbronazo bursátil que empezó en Japón. Si hacemos close-up a las siete magníficas, lo que nos queda es un yakimeshi mixto. Empecemos por Meta, para que vean. La empresa matriz de Facebook, esta ya está por encima del valor que había antes de la caída del lunes, subiendo el martes casi 4%. Nvidia, que había caído más de 6% el lunes, subió solo 3.78%. Luego, las acciones de Microsoft tampoco alcanzaron a recuperar todo lo perdido, subiendo solo 1.13% tras la caída de más de 3% que vio el lunes. Y en el caso de Tesla, muy lejos de superar la caída del 4.23% del lunes, porque solo logró subir .88%. Dato curioso, de las siete magníficas, Tesla es la empresa que peor la viene pasando en 2024. Tiene una caída acumulada de 19% desde que empezó el año hasta este momento. Vayamos con Amazon, mismo caso que Tesla, apenas subió .57% cuando había perdido 4.1% el lunes. Luego, Alphabet, la matriz de Google, no recuperó nada del 4.61% que perdió el lunes, porque solo avanzó .1%, o sea, se queda igual. Y para cerrar, las acciones de Apple siguen de reversa. Lunes, loco, al perder 4.82% y martes, otro poco, con otra caída del .97%. Levecín, pero caída después de todo. Lo único que la consuela es que al menos Apple sigue conservando la corona de la empresa con mayor valor de mercado. Yesvitat de semana, estén atentos al pulso de estas siete empresas que desde hace tiempo nos dejan ver por dónde va el sentimiento de los inversionistas. Esto es el Dato del Día ¿Qué creen? Adivinen quiénes están cambiando de opinión. Los analistas. El consenso de 33 bancos y casas de bolsa que participan en la encuesta de expectativas de Citibank Amex, en la más reciente que se publicó este martes 6 de agosto, hubo un cambio de opinión respecto a cuándo el Banco de México haría un próximo recorte a la tasa de interés de referencia. Hace 15 días, el consenso estaba bien seguro de que sería en esta reunión de agosto, cuyo anuncio de decisión de política monetaria se dará a conocer mañana jueves. Y bien seguros con todo y que los datos de inflación muestran banderas rojas de que es mejor irse con cuidado. Además, mañana también hay nuevo dato de inflación y así como que parezca que se desinfla la inflación general y las dudas que ya surgen respecto a un posible contagio a la subyacente, que es la que le importa al Banco Central, pues como que algo no cuadraba. Bueno, la encuesta Citibank Amex a un día de conocer la decisión de Banxico arroja que el consenso ahora ve un recorte a la tasa de interés hasta septiembre. Ahora de los 33 participantes, solo 10 proyectan un recorte en la reunión de agosto, mientras que 18 en la reunión de septiembre y 5 lo ven más adelante. Los que siguen firmes con que el recorte sucederá mañana son Actinverba, Norte, Barclays, BBVA, Finamex, GBM, JP Morgan, Mazari Casa de Bolsa, Thornton & Associates y Epicurus Investments. Mañana sabremos quién tuvo la razón. Digo, son ellos los que saben. Una nada más informa la tendencia. Sorbo Electoral La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien este lunes consiguió los votos para la nominación demócrata a la presidencia, todavía falta el nombramiento oficial a finales de este mes. Pero bueno, ya eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para impedir que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Walz, de 60 años, es menos conocido como figura nacional, pero es popular en su estado natal, especialmente entre el 91% de los votantes demócratas que aprueban su trabajo y, además, el tercero más alto de cualquier estado, según una encuesta de Morning Consult de julio. Harris tuvo poco tiempo para elegir a su candidato a la vicepresidencia, pero al elegir a Walz, deja de lado a otros posibles candidatos que ofrecían la promesa de cumplir en estados decisivos, como el gobernador Josh Shapiro, de Pensilvania, y el senador Mark Kelly, de Arizona. Walz tiene ahora la misión de ayudar a Harris a consolidar la coalición demócrata y reforzar la captación de independientes. Temporada de reportes Mal día para Airbnb, porque sus acciones cayeron más del 14% en After Hours la tarde del 6 de agosto, luego de que dio a conocer unas perspectivas que no agradaron al mercado por tercer trimestre consecutivo. La empresa advierte que está detectando una desaceleración en la demanda de viajeros en Estados Unidos, una señal de que el impulso del gasto en viajes va a seguir disminuyendo incluso durante la temporada alta de verano. Estas empresas luego también nos pueden dar una idea del pulso del consumo en este país que está en la mira del mundo entero y que ya vimos la sacudida que causó esta semana. Todo está conectado. Airbnb registró una ganancia del 8.7% en el trimestre más reciente, por debajo de las estimaciones de los inversionistas. Las ganancias del tercer trimestre, dicen, serán aún más planas. Así lo advierten. Y los analistas están proyectando al menos un alza del 11%. Mucho ojo con la acción de Airbnb este miércoles, porque si al abrir el mercado la caída se mantiene, entonces el precio podría anotar su mayor caída intradía jamás registrada. También ojo a otras empresas del sector turístico moderno, como Booking, esta plataforma para reservar hoteles, vuelos y otras cosas. Booking ofreció unas previsiones peores de lo esperado, culpando a una ligera moderación en el mercado europeo de viajes y a leves indicios de que algunos consumidores optan por hoteles de menos estrellas y estancias más cortas, sobre todo en Estados Unidos. Otro golpe avisa. Para Airbnb, por el momento, la fiesta está en América Latina y Asia Pacífico, dos regiones en las que están viendo el mayor crecimiento. Y bueno, la pregunta del trimestre. ¿Los Juegos Olímpicos le están ayudando? Leve sí, leve no. Sí, las reservaciones de estancias más que se duplicaron, pero dicen los directivos que la contribución ha sido relativamente pequeña al negocio en general. Pues sí, además no es algo que les impacte en el largo plazo, porque esto es solo una corta temporada y las Olimpiadas son cada cuatro años. Por cierto, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, dice que están por lanzar nuevos servicios para empatizar con los más exigentes. A partir de 2025 está prometiendo incluir comodidades de lujo como chefs personales, limpieza entre semana y masajes a domicilio. Bueno, creo que eso de la limpieza ya existía. También Chesky ha dicho que va a compartir más detalles muy pronto sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de la empresa, pero esto hacia finales de 2024. Cerremos con Uber, que contrario a Airbnb, reportó números mejores a lo esperado en los pedidos de coches para transportar a las personas y en las entregas de alimentos y otros servicios. Crecieron 19% a 39.950 millones de dólares en los últimos tres meses. La fortaleza de los resultados de Uber se debió a un crecimiento mejor de lo esperado en su negocio de viajes compartidos, particularmente en América Latina y la región de Asia Pacífico, mismo caso que está experimentando Airbnb. La plataforma tuvo 7.4 millones de conductores y mensajeros mensuales en este segundo trimestre, mientras que las horas de viajes compartidos por conductor alcanzaron un máximo histórico. En el caso de Uber, la gran preocupación últimamente es la que tienen los inversionistas respecto al potencial a largo plazo que pueda tener el tan prometido robotaxi de Tesla. Pero primero que lo presenten y mientras eso ocurre, pues en sus materiales de prensa y diapositivas de presentación a los inversionistas y a los analistas después de haber reportado, Uber destaca de forma que el número de pasajeros de vehículos autónomos en el trimestre fue seis veces mayor que hace un año. Para nada son gritos desesperados, pero sí un guiño de aquí estamos nosotros. Lo mejor de la información económica y de negocios ya saben que está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube los episodios completos en video. Que tengan una gran mitad de semana, con todo y que hay unas lluvias por doquier. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.